Pastores Pastorecitos, pastorcitos, vámonos para Belén Que hay que cantarle a María, al niño y a San José Llevaremos la tambora, guitarra y triple también Para cantarle al Mesías porque acaba de nacer Para cantarle al Mesías porque acaba de nacer Una estrella reluciente nos guiará por el camino Para llegar al pesebre donde nació el Dios divino Una mula, una vaquita, unas ovejas y un buey Ya calientan las pajitas para que duerma el gran rey Ya calientan las pajitas para que duerma el gran rey Música Los pastores se apresuran para mirar al bebé Los reyes magos ya vienen con sus presentes también Y cantando villancicos hacen su entrada a Belén Y cantando villancicos hacen su entrada a Belén Y cantando villancicos hacen su entrada a Belén Música Una estrella reluciente nos guiará por el camino Para llegar al pesebre donde nació el Dios divino Una mula, una vaquita, unas ovejas y un buey Ya calientan las pajitas para que duerma el gran rey Ya calientan las pajitas para que duerma el gran rey Y cantando villancicos hacen su entrada a Belén Y cantando villancicos hacen su entrada a Belén Y cantando villancicos hacen su frente a Belén